He trabajado durante casi cuatro años en un centro comercial. Antes de serlo, en el lugar había una fábrica de sartenes, licuadoras y otro tipo de cosas para el hogar. En este sitio me han ocurrido diferentes cosas, pero mi primera experiencia en el lugar ocurrió un día mientras comíamos. En el sitio trabajamos cinco personas, el jefe de mantenimiento, el de sistemas, la administradora, la señora que se encarga de la limpieza de la oficina de la administración y yo que soy afanador de áreas comunes. Pues bien, estábamos en la oficina comiendo. Entre pláticas y risas despreocupadas, los cinco ahí presentes escuchamos el tararear de una niña. A todos se nos hizo extraño, ya que es difícil que algún infante pudiera llegar al lugar. Nos miramos unos a los otros, guardamos silencio, pero ya no se escuchó nada. Después de esto, el encargado de mantenimiento nos relató que una noche que él tuvo que quedarse a verificar unos trabajos que estaban haciendo personas externas, ya entrada la madrugada, pudo escuchar ese mismo tarareo. La administradora también nos pudo contar que, dado sus más de 20 años trabajando en el lugar, primero para la fábrica y ahora para la plaza, en repetidas ocasiones llegó a traer a su hija cuando ésta era una niña. En ciertos días del año, ella se quedaba hasta tarde después de que todos se iban, y dice que su hija le contaba que podía ver a una niña, pensando ella que se trataba de alguien más que como ella estaba de visita. Lo cierto es que, no había nadie más. Este lugar tiene muchas historias interesantes, y entre ellas está la de la señora Toñita. Cuando la fábrica estaba a punto de cerrarse, y estaban los preparativos de la desmantelación de las máquinas que se ocupaban en la fábrica, esta señora Toñita en una plática dijo que ella nunca se iría del lugar. Ciertas áreas estaban ya prohibidas entrar por el riesgo que suponía el que alguna máquina pudiera caer. No se sabe por qué entró Toñita a una de estas áreas, pero una máquina de varias toneladas de peso inexplicablemente cayó sobre ella. Aplastando la parte inferior de su cuerpo, todo se volvió un caos, y tras varios intentos por quitar la máquina de su cuerpo, no se pudo hacer nada, e inevitablemente murió en el lugar. Esto tiene un gran peso, y hace pensar mucho dado las últimas palabras de Toñita. En este lugar han muerto varias personas, la mayoría de las mismas, ocasionadas por paros cardíacos. En total se contabilizan 11 muertes, siendo la más reciente la de un trabajador, cuando la plaza ya estaba en construcción. El lugar cuenta con dos sótanos, los dos quedan en la parte inferior de la plaza, el primero atiende a los clientes de la misma, y el segundo es exclusivo para los huéspedes de un hotel, que también se ubica en ella. Los guardias de seguridad tampoco están exentos de vivir sucesos paranormales, ya que ellos permanecen a lo largo de la noche dando recorridos entre sus pasillos y estacionamientos. Uno de estos oficiales nos cuenta, que una noche realizando su recorrido por el sótano 2, pudo observar a una persona de espaldas caminando. Dado que ya era tarde, lo llamó para ver qué necesitaba o a dónde se dirigía, pero éste pareció no escucharlo, siguió llamándolo, y apresuró más su paso para poder alcanzarlo, solo para ver cómo esta persona de la nada, frente a sus ojos se desaparecía. A los pocos días renunció al trabajo. En otra ocasión, como a las 2 o 3 de la mañana, dicen varios oficiales que escucharon un fuerte grito en toda la plaza, como si estuvieran atacando a una mujer. Recorrieron de arriba abajo toda la plaza, y en el exterior de la misma, pero no encontraron nada, entre los guardias de seguridad se comenta que han escuchado ruidos y sombras en los estacionamientos. Algunos lo ven como algo normal, aunque a otros les cuesta trabajo ir al baño por las noches. En otra ocasión nos encontrábamos el encargado de sistemas, el de mantenimiento y yo. En la oficina de administración estábamos platicando, y en esta ocasión se escucharon voces. En la oficina está ubicada dentro de la misma la sala de monitores. Después de buscar el origen de las mismas, encontramos que provenían de esta. Al entrar en ella observamos como una de las pantallas reproducí una caricatura japonesa. El de sistema nos comentó que esto no podía pasar, ya que para poder entrar al internet de las pantallas, había que hacer ciertos pasos en específico para poder entrar en el mismo, sin contar de que tuvo que escribir el nombre de la caricatura. Y así como estas, hay muchas más historias que giran en torno al centro comercial en el que trabajo. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba y compartir el video si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.